Mensaje para hoy, jueves 8 de junio. Este es uno de los días en que a veces se divide la dedicación, porque en unos países, hoy es el jueves del Corpus Christi, una fiesta preciosísima, pero que en algunos países, creo que en México se celebra, en España también, aunque en España hay diócesis que acogen, más bien lo mueven para el domingo. Aquí en Estados Unidos es el domingo que lo vamos a celebrar con toda la solemnidad. Y precisamente en unos lugares se celebra mucho. Aquí el obispo quiere establecer una celebración grande porque estamos en la ciudad de Sacramento. Y Sacramento le da honor al Santísimo Sacramento, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero el honor más grande que Cristo quiere, meditemos desde hoy hasta el domingo, semejante verdad tan hermosa. Tú eres cuerpo de Cristo. Una de las poderes más grandes que nos dio Cristo es el poder del sufrimiento. Porque del sufrimiento nadie se puede liberar, ni el millonario, ni el poderoso, ni el famoso, ni el rico. Nadie se puede liberar del sufrimiento. El diablo quiere que utilices el sufrimiento para ponerte en contra de Dios y que utilices tu cuerpo para rebelarte contra Dios. Jesucristo con su cruz y su sacramento quiere que nosotros utilicemos nuestro sufrimiento para unirnos a su cruz.